Oh no, 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 no Oh, 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 yeah, oh, no, no Yo le llamaba Whisky Era seguro mi mejor amigo, aprendí muchas cosas de él, él aprendió tantas cosas conmigo. Recuerdo como se llamaba, con ternura me despertaba, sabía siempre lo que yo quería, alivinaba siempre cuando llegaba. Whisky era original, era alguien extraordinario, nunca lo podré olvidar. Nadie ni nada, podrá igualarlo. Una vez, me llegó el carnicero, diciéndome que mi amigo, cuando tenía un descuido, le robaba un costillar entero. Otra vez, llegó un vecino, pidiendo que yo controlara las salidas de mi amigo, de aquel perro tan querido. Y es que mi amigo tenía, una perrita preciosa. Y claro, mi perro amigo, había visto en ella su diosa. ¡Gracias! 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 Yo le llamaba Whisky. Era seguro mi mejor amigo, pero me quedé условio. amigo. Aprendí muchas cosas de él. Él aprendió tantas cosas conmigo. Recuerdo cómo se llamaba. Con ternura me despertaba. Sabía siempre lo que yo quería. Adivinaba siempre cuando llegaba. Whisky era original. Era alguien extraordinario. Nunca lo podré olvidar. Nadie ni nada podrá igualarlo. Una vez me llegó el carnicero diciéndome que mi amigo, cuando tenía un descuido, le robaba un costillar entero. Otra vez llegó un vecino pidiendo que controlara las salidas de mi amigo, de aquel perro tan querido. Y es que mi amigo tenía una perrita preciosa. Y claro, mi perro amigo había visto en ella su diosa. Mi perro amigo. Mi perro amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.